Nacemos con la necesidad de explorar las alternativas que nos permiten una mejor convivencia en entornos saludables en el que podemos encontrar no solamente rasgos de solidaridad, hermandad, empatía y comprensión sino también la fuerte determinación a llevarlas a la práctica con respeto con el pleno conocimiento de que el sentido de justicia social tiene que ver con la puesta en práctica de aquello que nos hace tener en conjunto una mejor calidad de vida y que no es meramente un concepto imaginativo. Nuestra cotidianidad marca la pauta de quiénes somos y de lo que podemos llegar a ser, ya que el ser y el hacer se funden para gestionar nuestras necesidades emocionales, físicas y existenciales. Puede que al principio pensar siquiera en dar este primer paso haya sido algo poco probable, pero el primer paso del hombre en la luna marcó una gran diferencia en nuestra forma de pensar y concebirnos en un sistema que va más allá de este mundo. Consideramos que esta muestra no tiene pretensiones ostentosas, pero sí la verdadera intención de invitarles a darnos la oportunidad de vivenciar la que podría ser una gran experiencia para nuestras vidas. En esta serie de documentales que desarrollaremos ampliamente para ustedes, mostraremos historias reales sobre voluntarios, entrevistas a personas insignes que han establecido la pauta de la significancia de ser voluntario y la trayectoria histórica de cómo surge este concepto, del por qué tenemos la necesidad intrínseca de ser voluntarios y cómo esto aporta experiencias positivas para nuestro desarrollo personal y profesional. El querer ser parte de lo que nos hace acercarnos a nuestra humanidad desde un punto de acción más realista, desde nuestros propios entornos de convivencia, es lo que nos hace humanos. Un concepto de voluntariado para Bolivia nace allá por el 1996-97, cuando yo hice un diagnóstico de voluntariado en el país. Visité todos los departamentos y quise entender qué significaba esta palabra voluntario o voluntariado, que es un término global en nuestra cultura. Entonces pude rescatar que en Aymara, en Quechua, en Guaraní, en el castellano que hablamos, teníamos acciones que significaban un voluntariado. Era el apoyo, la ayuda, la solidaridad, el intercambio de buena voluntad, con una participación ciudadana genuina, innata, para vivir mejor, para estar mejor, para hacer el bien a otras personas o para su mismo entorno. Entonces, el Centro Boliviano de Filantropía, Centro Nacional de Voluntariado. Los objetivos principales, la misión, primero, promover esta buena voluntad. Segundo, capacitar, organizar, estructurar esta buena voluntad para que todo nos salga excelente. Y tercero, celebrar el impacto, los resultados, los beneficios que traen estas acciones. Entonces, con eso, una de las básicas y muy importantes plataformas, es que esto no solamente se trabaja en la sociedad civil organizada. Esto se trabaja con los tres sectores. El gobierno, la empresa privada y la sociedad civil organizada, que somos aquellos y nosotros que podemos estar en cualquier ámbito, pero que también podemos organizarnos a este lado. No solamente somos las organizaciones sin fines de lucro, las ONGs, porque, de alguna manera, esa connotación a veces depende quién la dice para ver si tiene valor o no. Porque hay asociaciones, hay juntas vecinales, hay otras instancias que acogen esta buena voluntad. Hemos estado insistiendo todos estos años para que esa normativa, en beneficio del que hace voluntariado, de las instituciones que trabajan con voluntarios puedan tener una referencia legal en ese sentido. Eso es lo que los convoca ahora a la paz. Sí. Hemos sido invitados por algunos de los diputados, interesados en conocer qué es lo que no solamente pretende, sino qué significa esta propuesta de ley que está aprobada, pero que tiene que volver a ser revisada y tiene que volver a ser completada, porque se necesita la reglamentación. ¿Por qué es importante llevarlas hasta estas instancias? A ver, yo le puedo hacer referencia a la ley departamental de Santa Cruz de la Sierra. Esa iniciativa nace de Cebofil por la razón, bueno, por los incidentes que tuvimos. Hace unos años atrás, ustedes recuerdan que tuvimos los incendios forestales. Una situación, una crisis, una emergencia nacional que tuvimos que esperar que otros países vengan a ayudarnos a la larga. Vimos que todos querían venir a ayudar, todos, desde el balde de agua hasta salvar a los animalitos de los bosques. Sin embargo, no había una reglamentación o una norma que cuidara de ese voluntario, que le dijera, usted no puede entrar a un incendio forestal así tal cual como viene. Usted mínimo tiene que tener tres o cuatro o cinco horas de formación, de orientación, de capacitación. Usted tiene que tener un uniforme. Usted tiene que velar por su vida antes de entrar a salvar otra. Entonces, eso mostró que con mayor razón nosotros necesitábamos tener algo que nos respaldara a la buena recomendación. ¿Cómo emprender, cómo comenzar a unirse a estas dinámicas? Bueno, estimo que cada carrera que uno escoja para que sea el resto de tu vida, tiene un componente de desarrollo social económico. Entonces, si bien económico es lo que nos va a alimentar, porque de alguna manera vamos a ganar, no es verdad. La parte social es muy importante porque es algo que uno gana o que rebota en uno mismo. Entonces, si lo que es social está bien, quiere decir que nosotros podemos estar bien. Entonces, es como una retribución. Evidentemente, yo voy a ganar, pero ¿cómo le devuelvo a la sociedad lo que yo acabo de recibir? Beneficio, beca, trabajo, experiencia, capacitación, formación, trabajo en equipo. Todos esos elementos son parte de lo que es el voluntariado. Los beneficios del voluntariado y mucho más. Incluyendo la participación, no solamente dentro del país, porque hoy en día trabajamos a nivel regional, trabajamos a nivel mundial. Yo soy parte de la Asociación Internacional de Esfuerzo Voluntario, que es la organización mundial que promueve, que fortalece y que celebra el voluntariado. Inscrita a Naciones Unidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!